Hola, soy Yolanda Paricio Acevedo, docente de apoyo del grupo de investigación. En este momento estamos trabajando con los grupos semilleros, ya tiene nombre, el nombre es ECO. Nos estamos reuniendo lo jueves a partir de las seis y media en la sede de las Pachas. ¿Cuál es el objetivo que tenemos alrededor de conformar estos grupos? Allí estamos brindándole apoyo a todos los estudiantes interesados, inquietos, que desean trabajar en estas áreas explorativas de investigación. Les estamos fortaleciendo en la parte que tiene que ver con escritura, que tiene que ver con gramática, que tiene que ver con los discursos. Y cada uno de los estudiantes que estén interesados en hacer investigación no lo piensen dos veces. Esa es la puerta de entrada a todos esos mundos desconocidos en los cuales nosotros debemos hacer carrera, en los cuales nosotros debemos indagar. Les esperamos para que nos acompañen, para que disfruten de estos espacios, para que el conocimiento sea una parte de sus vidas. Gracias.